Bienvenidos al primer programa del grupo Líderes Tenderos de México. En este episodio te quiero enseñar paso a paso cómo llevar correctamente la administración de un negocio además de que tenemos que aprender a ser líderes si nosotros queremos tener una tienda exitosa. Y es que esto no nos lo enseñan cuando empezamos nuestro emprendimiento de una tiendita de abarotes. Durante estos años que llevo de experiencia he descubierto que el secreto más valioso para tener una tienda exitosa es ser un buen líder del negocio. Y con ello me refiero a los siguientes factores que debemos tomar en cuenta. Tal vez nunca nos enseñan cómo tratar a las personas cómo llevarnos con ellos cómo generar esta confianza. Pues a continuación te voy a dar unos secretos para que tu negocio pueda llegar al siguiente nivel puedas hacerlo crecer y por lo tanto puedas obtener mejores ganancias. He desarrollado a lo largo de este tiempo mi propia aplicación para atenderos. Hoy cuento con más de 10 mil usuarios que ya están utilizando el mejor punto de venta para tienditas de abarotes. En la descripción de este video te estaré dejando el link para que experimentes esta nueva plataforma y empieces a digitalizar tu tiendita de abarotes. Hoy quiero enseñarte a ser líder. Cuando yo empecé, como me hubiese gustado que me dijeran esto, ser líder significa aprender a tratar a las personas. En la medida en que va creciendo nuestro negocio nos daremos cuenta que desde el día uno necesitaremos más de dos manos que nos ayuden en el negocio. Ya sea en la administración, en el acomodo de productos o incluso en la misma limpieza de tu local. Esto conlleva, por lo tanto, a darnos cuenta que no seremos los únicos que estaremos trabajando en torno al negocio. Necesitaremos de alguien más. Esto implica, pues, relacionarte con personas. No sé si estas personas sean tu familia, conocidos, amigos, tu papá, tu hermano, pero lo que es un hecho es que nos vamos a relacionar. Tal vez el error más grande de los emprendedores pequeños que inician una tiendita de abarotes es no saberse relacionar. Yo los entiendo. Yo me considero una persona muy tímida en tanto a la vida personal como en el tema de los negocios. Pero a lo largo de este tiempo la misma vida me ha llevado a aprender de esto y aprender a relacionarme con las personas que necesito su ayuda. Esto quiere decir relacionarme con los empleados. Para poder ser líderes debemos tener una actitud primero de confianza, ser personas transparentes. Si nosotros no damos ejemplo de lo que se realiza en el negocio, difícilmente vas a poder hacer que tus empleados colaboren contigo y puedan tener estas mismas cualidades que ven en ti. Si no las ven en ti, menos las van a tener en ellos. Es importante saber cómo movernos en el negocio. El mejor ejemplo será lo que nosotros hagamos. Esa es la mejor escuela para nuestros empleados. Como primer secreto, te invito a que tú seas el primero que conozca el negocio. Ponte en una caja administrativa. Aprende a rellenar un enfriador. Cómo conectar los refris. Cómo abrir el negocio. Incluso aprende a agarrar la escoba y ponte a barrer. Me da un dolor de cabeza ver emprendedores que quieren ser líderes y nunca han agarrado una escoba. Nunca han rellenado un enfriador. Si tú no te metes a operar el negocio, difícilmente vas a comprender a los empleados. El primer punto es realiza las funciones de la tienda. Tal vez no por mucho tiempo. Un día, una semana o unas cuantas horas. Métete a operar el negocio para que los empleados puedan ver en ti el ejemplo a seguir. Y tú también, desde la operación del negocio, puedas darte cuenta cuáles son las necesidades de tus empleados. Cuando tú empiezas a operar el negocio, te darás cuenta que la escoba tal vez está en mal estado. Tal vez necesitas una caja registradora pues más práctica. Tal vez necesitas un mejor punto de venta. Necesitas más publicidad, más iluminación, más exhibidores porque los productos no se están viendo. Todas estas cosas las vas a notar en la medida en que tú te metas al negocio. Como segundo punto importante, debes de generar en tus empleados esta parte de los valores. Si tú eres la primer persona que empieza a agarrar productos de la tienda sin permiso, un refresco, unas papitas, una golosina, los empleados se van a sentir con esa misma confianza de poder agarrar de momento algo sin que nadie se dé cuenta. Y ya empezamos mal. Ya empezamos con el famoso robormiga. No te lo recomiendo. Te recomiendo que todo lo que agarres de la tiendita lo pagues de tu bolsa y que a ti mismo te pagues un sueldo justo, al igual que a tus empleados. Otro punto para poder generar confianza en los mismos empleados es platicar con ellos y mostrarles, ya sea en un documento o simplemente en una hoja por escrito las actividades que tienen que realizar paso a paso. Sé que esto suena un poco tedioso. ¿Cómo una tiendita de abarrotes te tiene que dar instrucciones para las actividades que tienes que hacer si son muy fáciles? Pues eso mismo yo pensaba cuando llegué a trabajar en una tiendita de abarrotes. Nadie me explicó lo que tenía que hacer. Cuando llegué en mi primer día de trabajo, el dueño de la tienda me dijo agarra las llaves, abre las puertas, vas a hacer esto y vas a hacer el otro. Y cada día me iba dando diferentes actividades. Pero no había un manual que seguir. Por lo tanto, cuando yo tenía una duda, tenía que esperar a que el jefe de la tienda se desocupara para poder preguntarle qué era lo que seguía, qué más tenía yo que hacer. En cambio, cuando trabajas con un manual o simplemente en una hojita redactar las actividades, primero abres puertas, luego rellenas las paneras, luego revisas los exhibidores de la leche, luego rellenas refrigeradores. Cuando termines de rellenar refrigeradores, comienzas a pesar croqueta, luego el azúcar, luego te vas con el jabón, luego revisas el inventario, luego sigue tu hora de comida, luego esto, etc. Cuando ya hay un cronograma de actividades, será más fácil para tus empleados tener que hacer las cosas como las deben de hacer. Y es que algo que tanto a ti como a mí no nos gusta es que nos estén observando o que nos estén diciendo qué hacer. Ese es el gran problema del por qué no queremos ser empleados de nadie, porque siempre nos están diciendo qué hacer. En cambio, cuando tú trabajas con un manual de actividades, las personas se van a sentir con esa confianza y decir, ok, yo ya sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, porque acá hay un escrito de lo que hay que hacer y será más fácil, sin necesidad de que el jefe de la tiendita esté diciéndole, oye, ponte a barrer, oye, rellena refris, oye, haz esto. yo entiendo también la parte de nosotros como líderes que no todos los días se tienen que hacer las mismas cosas, pero cuando hay un esquema de actividades, vamos a ir descartando, ah, bueno, ya están llenos los refris, el día de hoy no se rellenan los exhibidores, hoy no se pesa el azúcar porque casi no se vendió el día de ayer, y entonces así vamos descartando actividades, pero vamos siguiendo la secuencia de actividades que tienen que hacer los empleados en el día. Por lo tanto, al tú proporcionarles un cronograma de actividades a tus empleados, generarás esta confianza de parte de ellos, que se sientan más cómodos al trabajar, que se sientan cómodos al barrer, al rellenar enfriadores, porque ya no les vas a estar dice y dice lo que tienen que hacer, ellos ya se sienten responsables de sus actividades, y esto lo podemos ver en grandes empresas, en cualquier fábrica donde vayas, siempre va a ver un paso a paso de tu estado de trabajo. Cuando tú llegas a trabajar en una operación, te dicen tienes que llenar tu checklist de que todas las cosas estén en orden y de que puedas empezar a trabajar según el orden de tu trabajo. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Los pasos del trabajo serán un indicador para que nosotros podamos ayudar a los empleados a ejercer su trabajo de la manera correcta. Eso es un punto importante para ser líderes. Cuando eres un mal líder, pues dejas todo a la deriva, a ver qué va a pasar, a ver qué se vende, a ver si hay rellenas reenfriadores. O mucho peor, quién sabe si hoy vaya a llegar mi empleado, porque como no tiene un cronograma, como no hay confianza, como no hay comodidad, pues quién sabe si hoy se presente el empleado. Y entonces vemos personas que trabajan para nosotros, incómodas, y ya no regresan a trabajar. Hay que aprender a ser líderes, amigos. Si tú quieres llevar tu tiendita al siguiente nivel, te recomiendo que empieces a practicar estas actividades. Comienza a generar confianza. Conoce a tus empleados, platica con ellos. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te gustaría que mejoráramos en tu ambiente laboral? Y de esta manera, al escuchar a los empleados, podremos tener una tiendita más surtida, más limpia, con buena atención para nuestros clientes y por lo tanto, obtendremos clientes satisfechos y un cliente satisfecho nos dará más ventas y por lo tanto, mayores ganancias. Esto es lo que queremos tener todos nosotros. Te espero en mi próximo video aprendiendo a ser líderes de una tiendita de barrotes o de cualquier emprendimiento con Danny Bloss de la tiendita. Nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte, darle like al video y déjame tu comentario si quieres algún tema específico en el cual estés batallando con tus empleados. Nos vemos, dale un buen like y suscríbete.